Es muy importante, tanto como una final no, porque luego quedan seis más, pero la importancia del partido es enorme, porque es un rival directo, porque de ganarlo supondría una distancia ayer golaveraz, claro que es importante, pero tanto como si darlo una final no, porque al final ocurre lo que ocurra, habrá que seguir trabajando las seis semanas que quedan porque no habrá nada decidido. ¿Cómo quedáis? Bien, yo creo que el equipo llega bien, tenemos un poco la referencia de los dos últimos partidos, donde el equipo ante dos grandes rivales compitió muy bien y estuvo cerca incluso de haber podido ganar. Yo creo que eso es lo que nos tiene que servir un poco para darnos cuenta de que el equipo, con todas las dificultades que hay, pero que llega al momento decisivo en un buen momento. ¿Y las estructuras arcaicas en Soledad, no? ¿No congir un error tan planante como el de San Arteca del León? ¿Es para detenir que pasen estas cosas en el mundo? No, me refiero que al final los reglamentos o las leyes dicen que no se podía o que no puede recurrir, pues me parece que han resuelto lo lógico. Otra cosa es que a lo mejor hubiese que modificar, pero como en tantas otras cosas, otras leyes también, ¿no? Arcaicas en otro sentido, pero me parece que han obrado en consecuencia respecto al reglamento actual. Yo me enteré por la prensa, yo no sabía que se había recorrido. Yo siempre lo preparé pensando que Pedro estaba, no tuve ninguna duda de que Pedro León iba a estar. Sí, claro que es lógico que puede haber enfado por parte de la gente, pero ya digo, yo no lo sabía, yo me enteré por la prensa. Y digo que era un tema que yo, para mí, estaba cerrado. Nunca pensé que hubiese ninguna posibilidad. Yo por eso, cuando me enteré, me daba igual porque sabía que Pedro León iba a jugar. ¿Y te dicen que el club leal sabe? Yo mi opinión el club leal sabe. Menos especiales de lo que puede parecer, lo digo de verdad. Siempre lo he dicho, le tengo un gran cariño a todos los equipos donde he estado, pero como profesional no me cambia lo más mínimo el que sea un equipo u otro. Les deseo lo mejor. Me gustaría mucho que llegue al momento el Getafe se salve, pero mi única prioridad, mi objetivo es que el Elche se salve. Entonces, ya digo que no me cambia nada. Y con el Valencia y con el Atlético de Madrid me va a pasar igual. Es un momento de alegría porque te encuentras o reencuentras con gente a la que quieres bien, pero a nivel de trabajo no me cambia nada, que sea un ex-equipo o que sea un sitio donde no conozco a nadie. ¿Esta semana se se falta en el ambiente, en el Caitado, en el Salud, en las Peñas, en los aficionados, la gente está muy conscienciada o en lo que querías? Sí, al final cuando yo lo dije en su momento, hice un pequeño llamamiento a la afición, no es porque le tenga que poner ningún pero, es imposible poner una afición como no es tan pero. Respondió desde el inicio de temporada con la barbaridad de socios que hicimos, acude partido tras partido, simplemente por lo que hablamos, que si, pues como dijimos la otra vez, si en vez de que el minuto 12 no se notara, y el otro día fue un ejemplo que no se notó, fueron 90 minutos de apoyo y demás, necesitamos eso, pero la gente lo va a dar, lo han dicho los chicos y lo digo yo, la afición no nos ha fallado nunca y en un momento tan importante, saben que nos estamos jugando toda la temporada y la afición es la única que estamos convencidos que no va a fallar, lo que queremos es nosotros tampoco fallar. Yo creo que nos pasa a todos, pero no por los del Elche, yo creo que todos los equipos que nos jugamos algo, es lógico, cuando llegan estos momentos todos somos conscientes de la importancia de los partidos y eso a veces no por nosotros, luego en general atenaza a los jugadores. Yo ya digo que como ejemplo, mejor ejemplo para poner que el equipo, eso afortunadamente no le ha ocurrido, es que los dos últimos partidos, siendo difíciles y ya con la importancia que tienen los puntos, el equipo estuvo bien y no en ningún momento mostró un esbiosismo, yo me aferro a eso para pensar que así va a ser en lo que queda temporada. Es que el Getafe, sí, el Getafe es una buena plantilla, yo recuerdo, pero no buena, de buena a muy buena, es un equipo que cuando jugamos la primera vuelta, por capacidad, por clasificación, por todo como estaba en aquel momento, apuntaba más hacia Europa que otra cosa, lo que pasa es que es cierto que ha tenido unos meses en los que no ha sumado nada y eso le ha acondicionado, pero si uno analiza la plantilla del Getafe, es una plantilla que está hecha sin ninguna duda para estar entre las 10 primeros, pero sin ninguna duda. Entonces, esto lo que hace un poco es que demuestra lo que es, no es fácil ir a Valencia y ganar 1-3, lo que pasa es que entiendo, sin haberlo, los he seguido mucho porque es mi obligación, pero no analizando lo que les pueda pasar a nivel interno, lógicamente, pero uno imagina que cuando un equipo lleva tantas jornadas sin ganar, llega un momento en que hay un bloqueo, que pasan mil cosas y el futbolista bueno pasa a ser regular y el regular pasa a ser peor, pero que el Getafe tiene una plantilla excelente, no tengo ninguna duda. Es impensable que a principio de temporada nadie hubiésemos puesto al Getafe en la situación actual al revés, lo hubiéramos puesto seguro y yo desde luego así pienso entre los 10 primeros. No, yo creo que van a seguir siendo lo que han demostrado en este último mes. No solo vienen de ganar en Valencia, vienen de hacer un muy buen partido en San Mamés, que nunca es fácil, cerca incluso a veces de haber podido empatar, pierden de forma injusta con el Villarreal, pudieron perfectamente puntuar y con el partido de Granada fue muy abierto, se les escapó un partido que tenían con uno más, con 3-2, se les escapó un partido por un tema de balón parado última hora, me refiero que vienen una sensación de que el equipo viene bien. Yo creo que van a seguir siendo, se han juntado, la sensación de que defensivamente es un equipo más rocoso de lo que era, tiene muchísimo peligro de balón parado, pero muchísimo, tiene un gran lanzador y tiene muchísima altura y luego arriba con Ciprian, Lafita, Pedro León, Sarabia, Colunga, es que uno enumera a los jugadores y se da cuenta que son jugadores de mucha categoría, creo que es un excelente equipo y que nos va a crear mil dificultades. Bueno, yo creo que al final yo, en general los cambios de entrenador, y yo soy el primero que he dicho que Luis ha hecho un gran trabajo en estos tres años allí, pero es cierto que cuando un club, un equipo lleva 15 partidos sin ganar, pues necesita un cambio. Yo creo que Cosmin, además de que es un hombre que conoce muy bien la ciudad, que conoce el club, que es muy querido y eso también hace, hace cara al grupo, creo que es un hombre de carácter y ha transmitido un poco el carácter competitivo que él tenía como jugador, aparte de sus conocimientos, le ha transmitido al equipo esa necesidad de dejárselo todo en cada partido. Yo los veo bien, sinceramente analizo los cuatro partidos que llevan con ellos y con él, y a mí el Getafe en línea general me ha gustado mucho. No, no, no lo tuve. En este día, descartados, seguidos, los jugadores no podrían descartar también, o te debes volver a matar. Sí, a ver, pues Edu, me has pillado ahí que no sé decirte ahora mismo. Es que tenemos a un jugador como Lombán y demás que han arrastrado molestias, o Arón, pero que han entrenado prácticamente todo normal, entonces descartado realmente, creo que está Edu. O sea, que el resto, lógicamente alguno, igual de los que tienen molestia, no se recupera, pero hasta mañana no lo vamos a decidir. ¿Mano es un ejemplo de jugador que ayer entrenó parte con el grupo, pero luego tuvo que hacer parte de trabajo de arrastración? ¿Va a llegar muy justo o no va a llegar? Ya veremos, esperemos al entrenamiento de mañana a ver qué tal. Es que es una tendinopatía, es un tema muy molesto, no es una lesión, hay veces que vale la pena, te doy una lesión de verdad, en el sentido de decir, veo la rotura y ataco el problema porque ya sé lo que es, es algo que cuando es una molestia de una inflamación de un tendón, que al final no te impide casi nada, porque de hecho él entrena con el grupo casi todo, pero le quita en determinados momentos de sprint y demás, le limita. Hay veces que vale la pena lesionarse de verdad, entre comillas, que no tener una molestia como esa que le está molestando ya más de un mes. ¿Y Lomán sin ser lo mismo es algo parecido? Está curado, pero tiene alguna pequeña molestia y sobre todo se le carga cuando golpea. Claro, al final un futbolista tiene que golpear el balón, pero ya digo, por ejemplo, ayer completó prácticamente todo el entrenamiento y lo entrenó muy bien, con lo cual si no está, ya va a estar enseguida, prácticamente ya está curado. ¿Y Rubén? A veces piensas, como entrenador piensas muchas cosas, desde las que se han hecho toda la vida de empapelar con leyendas los vestuarios y ese tipo de cosas. Yo creo que en este caso, y el año pasado hicimos alguna vez eso, hemos optado por la normalidad, al final ya lo he dicho muchas veces, que quitémosle la tensión de más que tienen los partidos, centremos en lo que es un partido muy importante, los futbolistas lo han dicho tantas veces que creo que no necesitan que ellos lo recuerden y darle, ya digo, más normalidad en quitarle tensión. Van a encontrarse un ambiente muy bonito, un ambiente favorable, tenemos que hacer un partido en el que se note que estamos en casa y conectar con nuestra gente desde el principio para que, bueno, para que nos ayuden. Al final, todos somos conscientes de la importancia del partido. No, no, al revés. Realmente la responsabilidad fue mía, porque yo le dije a Damián que tirase el penalti, lo que pasa es que se lo dije a él y no me acordé de decírselo a Coro, algo tan sencillo como con el vestuario, vas hablando con todos los jugadores y le dije a Damián que en el caso de que hubiese un penalti, Damián es un gran lanzador de penalti, sí se vio el otro día. Y nosotros lo sabíamos. Lo que pasa es que como siempre hemos tenido un especialista como Edu, nunca es uno de esos temas donde no lo tocas. Pero el otro día yo se lo dije a Damián, le dije que quería que lo lanzara a él, lo que pasa es que luego no me acordé de decírselo a Coro, entonces por eso se originó. Pero vamos, no tiene ninguna importancia, al revés, se llevan excepcionalmente bien. Y Ferran se alegró mucho de que lo tirara Damián al final, además asume que es una decisión mía y encantado de que lo marcara. Sí, por eso digo que realmente fue, bueno, a veces se te escapa alguna cosa y ahí se me escapó. Pero bueno, no volverá a pasar. Al final tan sencillo como cuando dices mil cosas en el vestuario, decir que sería un penalti y lo tira a fulano y ya está. Pero bueno, no tiene más importancia. Afortunadamente lo importante es que se marcó. ¿Vale? Gracias.